El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder en la Argentina por medio de un golpe de Estado. El régimen militar que se autodominó, Proceso de Reorganización Nacional, desapareció a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. Centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. En los centros de detención de la dictadura funcionaron verdaderas maternidades clandestinas. Unos 500 hijos desaparecidos fueron apropiados como botín de guerra por las fuerzas de represión. Les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad. Nada ni nadie detuvo a las abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los hijos de sus hijos. Las abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos, que como sus padres, ven violado su derecho a la identidad. Además de crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños y exigir castigo a todos los responsables de estos gravísimos delitos.